¡Gracias por ver el video! 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 La Virgen lava pañales, y los tienden el romero, los angelitos cantando, y el romero floreciendo, La Virgen agua pañales, y los tienden el romero floreciendo, y el romero floreciendo, en la Virgen agua pañales, y los tienden el romero, el hombre permanente, Se le cayó la sartén, la gloria, y acudieron las hormigas, victoria, a la bendita madre, victoria, gloria al recién nacido, gloria. Se le cayó la sartén, la gloria, y acudieron las hormigas, victoria, gloria. Si le cayó la sartén, la gloria, y acudieron las hormigas, victoria, gloria, y acudieron las hormigas, victoria, gloria al修ista, gloria, gloria. No hay nada, no hay nada. 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 No hay nada. No hay nada, 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 no hay nada. No hay nada. No hay nada.